Información para ustedes, la Policía Nacional, elementos de la Policía Nacional, rescataron a una mujer que había sido secuestrada por su expareja sentimental. La ciudadana permanecía en un inmueble ubicado al norte de Guayaquil. La víctima se encontraba amarrada en una habitación de este inmueble, en la ciudadela Urbanor, y presentaba varios hematomas. Luego de permanecer en cautiverio varios días, agentes de la UNAS se la rescataron la noche de este martes, tras recibir denuncias de familiares de la víctima. Dentro, efectivamente, una vez que hemos operado en unión con los miembros policiales de la Fiscalía, encontramos a la víctima golpeada. Según ella, indica también que nació de corriente. Ha estado en contra de su voluntad desde el día sábado pasado. Esto viene, pues, viajando desde Salinas. Un video muestra los momentos cuando el sujeto la ingresa al domicilio. La afectada, de origen asiático, habría mantenido una relación de varios meses con el supuesto captor. En el sector se niegan a creer que se haya tratado de un secuestro. ¿Es mujer de él? Hace como seis meses. ¿Es mujer de él? ¿Es mujer de él? ¿Todos los barrios lo saben que es mujer de él? Sí, ella vive ahí arriba, pues, con él. ¿Sí? Ella siempre vive, baja la mecánica, a compartir con nosotros, a comer, así, cualquier cosa. El sospechoso permanece detenido para investigaciones. Informó Jorge Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!